Me están dando ganas de sentirme bien Pero para eso necesito un beso de mi ex De esa persona que dejé por ti Y no estás soñando, estoy confirmando que me arrepentí Estás en problemas, la empiezo a extrañar Tal vez no te importe, pero es mi reporte y también la verdad Quisiera buscarla y pedirle perdón Yo no digo nada que no me lo ordene el corazón Y te encontraré para darle valor a mi pasado Hoy comprendo que nunca te debí haber escuchado Y ya ves, me gusta prometer y no cumplir Un día entré en tu vida y hoy me tengo que salir Y te incumpliré Para saber que no disfruto la experiencia De darle un beso en la boca A una persona sin esencia Te encontré Para perderme de alguien Mejor que tú Te voy a dejar para no volver Necesito a alguien que me haga feliz Como mi ex Jamás te di besos con ojos cerrados Y quiero advertirte que tu ausencia me hace los mandados Y te incumpliré Y te encontraré para darle valor a mi pasado Hoy comprendo que nunca te debí haber escuchado Y ya ves, me gusta prometer y no cumplir Un día entré en tu vida y hoy me tengo que salir Y te encontraré para saber que no disfruto la experiencia De darle un beso en la boca a una persona sin esencia Como tú, sin esencia Como tú, sin esencia Como tú, como tú, sin esencia